Con un enorme fierro en la mano, este encapuchado se enfrenta a otro sujeto en plena vía pública. Su contrincante, lejos de amedrentarse, responde al ataque con una silla. Las imágenes grabadas por los vecinos de La Victoria muestran a este sujeto de pelo blanco con cuchillos en mano. Otro hombre que se encontraba en el lugar, aparentemente desangrentado, pide ayuda. Esta pelea callejera ocurrió el pasado domingo 10 de abril en el Girón, San Cristóbal. Según información enviada al WhatsApp de TV Perú, el origen habría sido una discusión entre los involucrados. La fuerte discusión ocurrió frente a una camioneta del Serenazgo que decidió no intervenir. Los vecinos del lugar denuncian que esta clase de altercados son constantes, por lo que piden mayor vigilancia en el sector.